El tema es Juego de Amor, de César Altamirano, aquí está Juan Castillo. Quiera morirme y volver a vivir, nunca más ya podré perdonar, tanto engaño igual si en tu voz, pues te fuiste con tanta pasión, que hoy desprecio tu ser, todo empezó como jugando. Nunca pensé quererte tanto, dicho que tanto te odio, me maldigo mil veces, que quisiera morirme y volver a vivir, a vivir. Juan Castillo. ¡Sentacional! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate!